En este video vamos a trabajar la sección de cobertura y sitemaps o mapas del sitio. Lo interesante de cobertura es que nos va a mostrar cuáles son las palabras clave o intenciones de búsqueda por las que ya aparece indexado nuestro sitio. Las diferentes posiciones, cuáles son los clics que recibe, las veces que se muestra esa palabra clave y también podremos mirar cuáles son las páginas que aparecen indexadas exactamente con esas intenciones de búsqueda o palabras clave. A partir de ahí miraremos qué posición tenemos y de acuerdo al resultado que tengamos en nuestra página o en esa ficha de producto o en lo que vamos a mirar, decidimos cómo lo vamos a optimizar. Ahí creamos la estrategia de optimización para que podamos aumentar o mejorar el posicionamiento en los rankings de Google. Vamos directamente a la sección de cobertura. Esto está acá en el índice, cobertura y sitemaps. Vamos a trabajar primero en cobertura y acá nos aparece la siguiente información, que es muy relevante. Por cierto, es importante mirar acá cada una de las secciones, por ejemplo, error. Si tenemos algún problema con nuestro sitio web, si hay algún error con alguna de nuestras URL o nuestras páginas o nuestras fichas de productos, nuestros artículos del blog, van a aparecer acá. En este caso no aparece ningún error, pero si aparecen, le das clic ahí y te va a aparecer en la parte inferior, te va a aparecer esa información relacionada con el error que tengas, que tenga nuestro sitio. Aparecería acá, detalles, estado, tipo, la validación, tendencia y las páginas, cuando hay errores. En este caso, como no hay, pues no aparece ninguno. Si nos vamos a la opción de válidas con advertencia, estas son URLs que son válidas, que Google las ha identificado y que están indexadas, pero que tienen alguna advertencia, tienen alguna novedad que debemos tener presente para que no se vaya a convertir en un error. Entonces sería como un semáforo en amarillo, como tener una precaución. No quiere decir que con eso sería un error dentro del sitio web, sino que es algo que queremos que no se convierta en un error, que no siga como avanzando, sino que podamos corregirlo a tiempo, de tal forma que tengamos el sitio lo más óptimo posible. Luego miraríamos las que son válidas. Las válidas son las que están en verde, son las que aparecen indexadas, que no hay ningún problema con ellas. Si bajamos a la parte inferior de este cuadro, nos aparece la siguiente información. Nos aparece válidas, enviada e indexada. Nos aparece la cantidad de páginas y la tendencia que hay en cuanto a la visibilidad que tienen. Si le damos clic ahí, nos van a aparecer cuáles son todas esas URLs que son válidas, que están indexadas, que han sido enviadas e indexadas. Aparece acá, en este caso, pescadoresperto.com, category sin categoría. En este caso, esta no debería estar acá porque aquí no hay ninguna información relevante. Entonces deberíamos corregir esta URL, ya sea colocándole un nuevo nombre, colocándole una nueva URL, actualizando esta página, para aprovechar que ya está indexada, pero cambiándole el nombre de tal forma que no aparezca acá con este formato. Porque category sin categoría, aquí no hay nada. Este contenido está vacío. Luego nos aparece otra que es producto, funda para transportar o organizar cañas de pescar. Esta está indexada, está bien. Nos aparece acá que el último rastreo fue el 4 de septiembre de 2019, o sea, esta misma semana, al momento de grabar este video. Y así sucesivamente con todas las URLs que aparezcan acá. Si queremos mirar el listado completo, aumentamos. En este caso sería a 25 porque tenemos 12 nomás. Y aquí aparecen todas. Con base en lo que miremos acá, es que tomamos decisiones para saber o analizar que si lo que tenemos acá todo está correcto. En este caso, habría que revisar este categoría sin categoría para sacarlo de aquí. Le colocaríamos un no index, o si la queremos actualizar, le cambiamos todo el nombre para que aparezca ya la que es correcta. Por acá nos aparece otra que me llamó mucho la atención. Vamos a ver, esta de tienda está bien. Aquí todo está correcto con las que tenemos y aparecen en este listado. Luego vamos a ir nuevamente a cobertura. Vamos a mirar acá las que están excluidas. Excluidas son aquellas URLs que tienen alguna novedad como las que aparecen a continuación. Es decir, no están todavía indexadas en Google. Y aquí nos aparecen los diferentes motivos. En primer lugar, tipo descubierta actualmente sin indexar. Si le damos clic, nos aparecen acá las URLs que actualmente están sin indexar. O sea, las ha descubierto Google, ya sea por el sitemap o por algún enlace que tengamos de algún enlace entrante. O algún enlace interno, donde coloquemos enlaces internos de una categoría a otra. O un enlace externo que algún sitio web nos indexe directamente a esa URL y nos van a aparecer acá. Nos aparecen las diferentes URLs que tienen este inconveniente. Que están descubiertas pero que actualmente no hacen parte de los resultados de Google. En este caso, página de ejemplo. Esta página se nos quedó sin actualizar. Porque la página de ejemplo es la que viene con el contenido demo cuando instalamos nuestro primer theme. Y esta página no debería quedar así. Para aprovechar que ya ha sido descubierta, que todavía no está indexada. Podríamos ir a la página de ejemplo y cambiarle el nombre. Y hacer que sea una URL válida. De tal forma que tenga información. Y así pueda salir de acá de las que están actualmente sin indexar. Aparece en mochila cifón impermeable. Ya la acabamos de ver ahora. Y esta aparece aquí. Es por contenido delgado. Contenido que es poco profundo, poco detallado. Por eso Google considera que no es relevante incluirla en el índice de resultados. Al igual que esta otra. Funda para transportar, organizar cañas de pescar. Si ingresamos a esta URL. Nos va a aparecer esta información. Tenemos la página. Y lo único que tiene de texto es esto. Y esta imagen nada más. Quiere decir que la debemos optimizar. Para que Google considere que tiene información de valor. Y así sucesivamente con las demás URLs que nos aparecen acá en este listado. Descubierta actualmente sin indexar. Por ejemplo esta. Pescadorexperto.com es la mi cuenta. Esta página de mi cuenta. Es una página que no aporta ningún valor al usuario. Entonces no hace falta que esté indexada. No le hagamos perder tiempo al robot. Llegando a esta sección. Es mi cuenta. Esto va a permanecer siempre igual. Nada va a cambiar en este aspecto. Entonces no deberíamos indexar esto. Esta la deberíamos colocar en no index. Que vamos a mostrar esto. Cómo se hace en las correcciones. En los diferentes videos. En los demás videos. Donde hagamos como sea el paso a paso de los planes de acción. Y de las implementaciones para mejorar la optimización. En excluidas también tenemos. Bloqueada por robots.txt. Quiere decir que a través del archivo robots. Que sería este. Este es el archivo robots.txt. El de este sitio web. La configuración no tiene que ser exactamente la misma. Pero este es el archivo. Y es el que debemos verificar. Para mirar que nos aparece acá en cobertura. Que dice bloqueada por robots.txt. Si abrimos. Esa sección nos aparece en las urls respectivas. Y nos dice que. Estas que aparecen acá. Categoría producto equipo de pesca feed. Y esta de search stem string. Esta cadena de texto. Nos aparece que están bloqueadas por. El robots.txt. ¿Por qué el feed? Observemos acá. Nos aparece lo siguiente. Nos aparece que en disallow. He colocado en disallow. Todo lo que tiene que ver con el feed. Acá. Por eso. Aparece bloqueada. Como con el robots.txt. Si yo quisiera incluir. Este feed. Entonces acá cambiaría esto por. Allow. Quitaríamos este disallow. Y lo dejaríamos solamente en. Allow. Así. Como aparece acá. Para que se permita el rastreo. Pero en este caso. Lo voy a dejar tal cual como está. Miremos la siguiente. Nos aparece también. Que tenemos. Esta. Cadena de búsqueda. Tenemos string. Vamos a mirar acá. Que pasa con. Con esa. Y observa que. Aquí también tengo bloqueado. Donde dice. Esta. No dice exactamente. Como aparece ahí. Pero esta es la que. Corresponde con eso que acabo de mostrar. Esta para la búsqueda interna. Está en disallow. Por eso aparecen ahí. En este caso. Como son URLs. Que no le aportan. Valor al usuario. Entonces no hay problema. En dejarlas así. En dejarlas excluidas. Eso no quiere decir. Que sea un error. Vale la pena dejarlas excluidas. Porque. Así conviene para el proyecto. Entonces. Es importante que. Que mires también este archivo. Y que entiendas el por qué. Se utiliza esto. Por ejemplo. Aquí dice. User agent. Y está. Un asterisco. Esto significa. Que le estamos diciendo que. Pueden. Acceder al sitio. Todos los robots. No solamente el de Google. Sino todos. Aquí le estamos deshabilitando. Todo lo que tiene disallow. Estamos deshabilitando. Esas secciones. Y estamos acá. Permitiendo. Esta que aparece acá. De lo contrario. Todo está en disallow. Vuelvo y te repito. No quiere decir. Que esta sea la configuración. Correcta. Del archivo robots.txt. Esto es dependiendo. De las necesidades. De cada proyecto. Y cada uno elige. Como configura. Ese archivo. Incluso. Podría no existir. El archivo robots.txt. Es un archivo. Que no es obligatorio. Que aparezca. Podría no existir. Y el sitio. Seguiría funcionando. Correctamente. O lo podrías dejar. Con esta información. Solamente. Con. Quitando todo esto. Dejando el sitemap. Y dejando user agent. Asterisco. Y ya. Con eso le estarías indicando. Que puede tener acceso. Todos los robots. Sin ninguna restricción. Pero. Vale la pena. Colocarle algunos. Filtros. Para tener algunas secciones. Donde no entre. Porque no hace falta. Hacer que rastree. Estas secciones. Sin ninguna necesidad. Ahora tenemos acá. Otra que dice. Excluida por una etiqueta. No index. Le estamos diciendo. Que no la indexe. Si miramos. Nos aparece. Esta que es. Pescadorexperto.com. Feed. Le estamos diciendo. Que no nos indexe el feed. Volvemos. A mirar. Que más tenemos. En excluidas. Tenemos otra. Que es. Rastreada. Actualmente. Sin indexar. La miramos. Y analizamos. Por qué podría aparecer esto. Bueno. En este caso. Aparece la famosa página. De hola mundo. Es una página. Que no eliminamos. Desde el momento. De la creación del sitio. Es importante. Eliminarla. O editarla. Para que no aparezca. En este resultado. Porque hola mundo. Es una página. Solamente. Información. Es una página de prueba. Que se instala automáticamente. Cuando instalamos. Nuestro sitio. Y finalmente. Tenemos acá. Lo siguiente. Tenemos. Página con redirección. Tenemos una. Si la miramos. Sería una redirección. 301. Por ejemplo. Esta de. 2013. 05. Vamos a abrir. A ver. Donde nos lleva la redirección. Y nos está mostrando. Que nos va a llevar. Directamente. A la. A la página home. En este caso. Pues lo podríamos dejar así. No hay ningún problema. Y podríamos continuar. Pues con. Con nuestro análisis. Y continuar. Con el contenido. Y continuar. Pues con toda esta información. Que nos aparece acá. Que más nos faltaría. Ya en cobertura. Tenemos todo. En excluidas. Está todo ya. Listo. Toda la información. Que tenemos. Que tendríamos que revisar. Y ya con base en esto. Pues podemos. Con base en toda esta información. De las diferentes secciones. Error. Válidas. Con advertencia. Válidas. Y excluidas. Tenemos. Las herramientas necesarias. Y suficientes. O la información suficiente. Para poder hacer. Las implementaciones. Que se requieren. Para optimizar el sitio. Al máximo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a continuar haciendo. En el siguiente video. Antes de finalizar. Se me olvidaba. Tendríamos que hablar. De los sign maps. También. Los sign maps. Esto ya te lo mostré. Ahora. Este es un sign map. Que se genera. Este lo podemos generar. Fácilmente. Con el plugin de Just. Si vamos a nuestro sitio. Internamente. Podemos ver. Donde está ese plugin. Vamos. Miramos el plugin. Está en. SEO. Vamos a la opción. De general. O vamos a la opción. Directamente. Vamos acá. Características. Webmaster Tools. Vamos a la opción. De general. Vamos acá. A características. Y observa lo siguiente. Nos aparece por acá. Una opción. Que dice. Mapas del sitio. XML. Seleccionamos. En este. Signo de interrogación. Y vamos a la opción. De ver el mapa. Del sitio. XML. Y acá nos aparece. La información. De ese mapa. Del sitio. Que la tenemos disponible. Al acceder a esta URL. Esta completa. Que es. Pescadorexperto.com Más esto. Nos aparece esto. Esta información. Es generada automáticamente. Por el plugin. De Joast. Y aquí tenemos. Las diferentes opciones. Observa que. En. En la herramienta. De Google Search Console. Tenemos solamente uno. Que es. IMAP. Guión. Bajo. Index. Punto. XML. Pero tenemos acá. Otros IMAPs. Aquí tenemos. Otros que podemos agregar. Sin ningún problema. Que sería. Este de páginas. O este de post. En este caso. Vamos a colocar solamente. El de páginas. Para que miremos. Que sucede. Le damos clic en. Control C. Venimos directamente. A nuestra herramienta. Google Search Console. Lo pegamos. Y dejamos. Únicamente. Esto. Le damos clic en enviar. Y observa. Lo que va a suceder. Nos va a aparecer. Un nuevo mapa. Del sitio. Solamente. Relacionado. Con las páginas. Con las páginas. Que creemos. Dentro de nuestra tienda. O nuestro sitio de WordPress. Y va a rastrear las páginas. Mira que aquí aparecen. URL descubiertas. 10. Y lo podemos tener dividido. Para saber. Cuáles son. Las que está descubriendo. Por cada una de las secciones. De acuerdo a lo que tenemos. Acá. En esta información. Así es que. Se descubre Google. Nuestras URL. Las que vamos subiendo. A través de un mapa del sitio. Le colaboramos. Y le ayudamos. Para que las encuentre. Fácilmente. Y sin ningún problema. Ya con eso. Podemos ir monitoreando. Todo lo que vamos teniendo. En nuestro mapa del sitio. Y analizando. Las diferentes URL descubiertas. A continuación. Vamos a seguir. Con. Todo el tema. De lo que es. La implementación. O los correctivos. Que debemos aplicar. Con base en esta información. Y con estos datos. Que acabamos de obtener. En estos videos. Que hemos visto hasta este momento. O los correctivos. ¿Qué? ¡Gracias!